Señores, está saliendo de la mano esto del tema del toque de queda. Ya inició el primer cacerolazo contra el toque de queda. Hay muchas personas que están en contra del toque de queda. Varios sectores del Distrito Nacional manifestaron su apoyo a la protesta en contra del toque de queda. La medida impuesta por el gobierno para contrarrestar la propagación del COVID-19. Los cacerolazos fueron métodos utilizados para expresar el descontento de los dueños de negocios nocturnos y ciudadanos en general que se han visto afectados por las restricciones. Sin embargo, los usuarios en redes sociales criticaron esta acción ya que demuestra que algunos solo piensan en sus intereses y no a la salud colectiva en momentos en que los casos de COVID aumentan debido al teteo, fumeteo y deteo de una parte de la población durante Navidad y Año Nuevo. Vamos a ver ese video, señores. ¡Gracias! 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 Todas penas, señores, estos cacerolazos porque aquí tienen todo que les queda. Aquí la gente no tiene criterio, no tiene vergüenza. Pero hasta que a usted no se le muere un familiar muy querido, muy... Usted le importa lo del otro. Usted lo que quiere es ganarse su cuarto. Yo mismo, yo personalmente, Néstor Flo, papá Tarima, está de acuerdo que se le busque otra medida que no sea el toque de queda. Pero si esa medida aún no está, se tiene que mantener el toque de queda. Pero hay otra forma de flexibilizar, otra medida. Pero no es que usted va a andar por su cuenta, porque ese es el problema de varios dominicanos, de alguna parte de la población que no tienen educación. Que le importa más beber que otra cosa. Entonces, los que están enfermos, que se los lleven quien los trajo. Y los que están en los hospitales con un conturno de 24 horas. Los enfermeros, las enfermeras, los doctores que tienen que coger esa lucha con usted. Entonces, cuando llegan a un hospital, esos que están con el teteo. Cuando llegan a un hospital, quieren que los tienen obligados. Y cuando ellos digan. El gobierno tiene que sentarse con todo su equipo. Y buscarle un bajadero a esta situación. Porque si la policía no se mete a los barrios marginados de este país. Puede poner usted el toque de queda a las 10 de la mañana. Y van a seguir lo mismo. El problema está que no se meten a los barrios. Las autoridades no se meten, no hacen vida a los barrios. Los organismos, salud pública, el ejército, la policía nacional. Tienen que meterse a los barrios. Que no es en la avenida. Ni en zona céntrica que esté el teteo. El fumeteo y bailoteo está en los barrios. Atención, en general. En los barrios. Es que está el desorden. La casa que venden cerveza. Entonces, no es a los que cargan caja. Que transitan de noche. Que hay que meter el precio. Es el que hace el desorden en esos sectores. En esos barrios. Que hay gente mayor. Que hay personas que no van con el teteo. El fumeteo y bailoteo. Y no es tan huérfano de autoridades. La policía. La armada de la República Dominicana. El ejército. Tiene que ponerse los pantalones. Y meterse. Hacer vigilia en esos sectores. No usted pasarle por afuera. Y dejar que esa gente se lo lleve quien lo trajo. Porque como ustedes dicen. Esto es un país que tiene orden. ¿Eh? Entonces, debemos. La autoridad. De no quitar el toque de queda. Usted lo que quiere es andar por su cuenta. Muchos empresarios quieren andar de su cuenta. Abriendo diciendo. Está bien. Que abran. Yo te diría. Juegos que abran de noche. Pero con una medida. Que la cumpla. Y que no la cumpla. Que los pague drásticamente. Usted quiere abrir su bar. Su bar. Ábralo. A usted le dicen. Tremesa. Yo le pongo dos guardias ahí en la puerta. Tremesa. Más nada. Si usted incumplió con eso. A la fiscalía. Al Ministerio Público. De una vez. Que los pongan a afirmar como un delincuente. Usted no ha visto ese desorden en otros países. Aquí nada más. Eso da vergüenza. Pues mucha gente. Lo estoy discutiendo. Que esto que lo es. Pero cuando empezó la pandemia. Estaban asustados. Y cogiendo las cédulas. Que estaban dando. Y cogiendo las ayudas. Y ni salían. Tranquilitos. Estaban asustados. Pero. Entonces. El que no ha vivido. Una situación. De COVID-19. O que se le ha muerto. Algún pariente. De esa enfermedad. Tiene la cabeza hueca. Que quiere. Que suelten a todo el mundo. Van a caer como pollo. Estamos claros. Estamos claros. Ha subido. El contagio. Es decir. Que el toque de queda. Está faseando. Entonces. Vamos a buscar. Otra medida. No es que usted. Lo van a soltar. Como los locos. Es otra medida. Es que usted. Lo vaya sin macarillas. Métale dos palos. Los cascos negros. Antes nadie tiraba una piedra. Quedaban con una macana. Que te abrían. Ustedes me excusan. Pero que aquí. Aquí no somos chiquitos. Aquí no son los niños. Que están con el teteo. Y los chucheros. En los barrios. Haciendo y deshaciendo. Yo conozco personas. Que se levantan. A las cuatro y media. De la tarde. Y de ahí arrancan a beber. A algunos policías. Transportando gente. Por uno y medio. Doscientos pesos. Y a ustedes le subieron. A ustedes le subieron. Su sueldo. Usted tiene que dejar ese macuteo. Que usted tiene. A algunos policías. A algunos. No. Tienen que dejar ese macuteo. Ya de que por trescientos. Lleva una gente. No. Ya ustedes su bien. Usted no quería eso. Le subieron su sueldo. Usted entiende. El que se lleva de la gente aquí. No. Pero para ser presidente. Aquí hay que tener tres cabezas. Entonces usted no quiere este país. Usted tiene que moderarse. Y ponerse las pilas. Como es. Pienso yo.